La doctora Alexandra Falla, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión. Viene igualmente don Santiago Botero, Echeverry, el campeón del mundo. Y está también el señor Ricardo Gelves, gerente del canal 2. Bueno, viene entonces la camiseta para el campeón de la combatividad, el decodificador. Ahí acompaña a un gran campeón, Santiago Botero. Y viene el campeón de la combatividad del equipo de Rionegro con más futuro. Imer Autolarte, palmas para Hernán Botero, campeón de la combatividad. Doctora Alexandra, de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión. Acompaña ahí el campeonísimo Santiago Botero. El doctor Ricardo Gelves, gerente del canal 3 que va a entregar el decodificador. Para Hernán Botero, del equipo de Rionegro con más futuro. Gracias doctora. Gracias Santiago. Gracias don Ricardo Gelves. Ahí está el decodificador, los premios del canal 3. De la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias Hernán, Hernán Solito. Y ahí está el campeón de la combatividad, Hernán Botero, del equipo Rionegro con más futuro. La camiseta de la Autoridad Nacional de Televisión.